Lo último en Noticias Caracol. Lo último nos llega desde el puerto de Buenaventura, donde anoche se presentaron nuevos desórdenes que incluyeron la quema de tractomulas. Polian Ríos, ¿qué está pasando? Buenos días, efectivamente, pues algunos bloqueos y taponamientos en las principales vías de Buenaventura se registraron esta madrugada sobre las vías principales. La policía ya controló este sector y ya dio paso y vía para los mototaxistas, porque el transporte urbano aún no se activa. Esta mañana, igualmente, se reportó la quema de un cabezote de una tractomula que hacía parte de una caravana que ingresaba al puerto de Buenaventura a recoger mercancía y a recoger algunos contenedores que se encuentran represados. Esta tractomula fue incinerada, también la policía ya se encuentra en el lugar y ha controlado toda la situación.